Bienvenidos, estamos conversando con Pedro Cango, quien es subsecretario de Educación Intercultural y Bilingüe del Ministerio de Educación de Ecuador. Subsecretario, queremos saber en qué consiste, para los que nos están viendo en el mundo, este modelo de educación intercultural y bilingüe que está vigente hoy en Ecuador. El sistema de educación intercultural bilingüe, primero, data de muchos años atrás, porque las primeras escuelas que fueron fundadas, escuelas bilingües, fueron en Cayambi y lo hizo la líder Dolores Cacuanco. Pero el sistema de educación intercultural bilingüe justamente tiene un enfoque, digamos, de enseñanza desde la metodología indígena y, por supuesto, recogiendo los saberes y la lengua. Sin embargo, hay que tener en cuenta que al menos la ley, la actual ley orgánica de educación intercultural, establece claramente que la educación intercultural bilingüe se compone de todos los contenidos del Sistema Nacional de Educación y lo que son los saberes ancestrales, los saberes propios y la lengua. Esa es educación bilingüe. ¿Cuál es la cobertura que tiene este sistema de educación que se aplica hoy en Ecuador? ¿A qué alcance tiene? ¿A cuántas nacionalidades está beneficiando? Actualmente, el sistema de educación intercultural bilingüe se oferta para las 14 nacionalidades y, por supuesto, para los 18 pueblos. En este caso, actualmente, contamos con 153.000 estudiantes, contamos con 8.700 docentes y alrededor de 1.762 instituciones educativas. ¿Puede hacer una valoración de la situación que enfrenta esta enseñanza intercultural y bilingüe en el país? Digamos, el sistema de educación intercultural bilingüe, desde que inició oficialmente reconocido en el año 1982, ha tenido, digamos, algunos avances. Por supuesto, el avance más importante, digamos, que data de la historia también es el reconocimiento de una Dirección Nacional de Educación Bilingüe que se dio en el 88 y de allí que ha venido trabajando en algunos aspectos. El mismo hecho de que, por ejemplo, en el año 1993 se tuvo ya un modelo del sistema de educación intercultural bilingüe, que es un aporte fundamental, digamos, para la educación en el mundo. Incluso la misma UNESCO lo reconoció como un aporte de los pueblos y nacionalidades a la innovación educativa. Adicional a ello, ha sido uno de los, digamos, de los pilares fundamentales, al menos el sistema de educación intercultural bilingüe, para que se mantenga la identidad. Creo que, por ello, aún se mantiene la cultura viva de los pueblos y nacionalidades. La, digamos, la educación ha podido llegar a las comunidades, digamos, más allá de las críticas que pueda tener, pero ha permitido que los, digamos, los estudiantes puedan interrelacionarse con los docentes de las mismas nacionalidades y, a su vez, mantener la identidad. Eso es lo fundamental. Y el otro aspecto que hay que tener en cuenta también, que ha sido, digamos, fundamental, al menos, para que la oferta llegue a las comunidades. El tema es que, por las distancias, antes, por ejemplo, no existía en todas las comunidades, no existían en todo el país las unidades educativas y muchas de las personas se quedaban sin escolaridad. Entonces, desde ese lado ha sido un aporte fundamental para que pueda, digamos, la misma población insertarse en el sistema educativo, mantener viva la cultura y, por supuesto, también, digamos, ha generado un espacio de aporte a todo el país, porque muchos líderes se han generado, digamos, o han podido visibilizarse, pero empezando la educación desde las comunidades y en el sistema de educación bilingüe. Hay algunas organizaciones indígenas y movimientos que critican un poco esta educación, ¿no?, cómo se le ha estructurado. Incluso están pidiendo que se les restituya a ellos para ellos llevar, ¿no?, este proceso y tener más autonomía. ¿Qué opinión le merece a usted estas consideraciones a partir de que el gobierno dijo que sí que les iba a devolver esta enseñanza a estos grupos? A ver, primero hay que tener en cuenta, hay que contextualizar lo que significa devolver la educación intercultural bilingüe, porque, primero, la educación bilingüe, cuando se crea netamente, tuvo un objetivo claro, lo que fue valorar, mantener y recuperar la lengua y saberes de los pueblos y nacionalidades. Desde ese lado, hay que tener en cuenta también que ninguna organización social ha manejado educación bilingüe. siempre ha tenido la estructura y ha estado bajo la autoridad nacional que es el Ministerio de Educación. Entonces, desde ese lado hay que tener claro esto. Aquí, digamos, el impulso tiene que ser justamente trabajar para realmente alcanzar los objetivos para los cuales fue creado. Entonces, desde ese lado se ha creado, digamos, esta mesa de diálogo, justamente por que el mismo presidente de la República lo ha dicho que tiene que existir un diálogo y para ello ya se ha creado, al menos desde el Ministerio, se ha creado una comisión y que estamos en constante diálogo. Desde septiembre, nos hemos reunido en algunas ocasiones con la CONAI, recientemente lo hemos hecho y estamos avanzando. Por supuesto, aquí tenemos que conversar, tenemos que ver cuál es, digamos, el camino más adecuado para qué, para justamente responder adecuadamente al Ser Supremo, que es aquí los niños, las niñas y los adolescentes. Y eso tiene que ser, y creo que con, al menos con lo que hemos conversado, hemos podido avanzar, ya lo hemos, estamos encaminando por allí. Obviamente, tenemos, hay algunas, digamos, cosas que no estamos de acuerdo, pero tenemos que avanzar en el diálogo. Esto tendrá que, digamos, el diálogo ya poco a poco ir esclareciendo. ¿Qué es lo que aprenden los niños que son beneficiarios de esta educación? Bueno, primero, uno de las cosas, digamos, uno de los aspectos complementarios, digamos, en la educación es la cosmovisión. Es decir, realmente una discusión de qué significa cosmovisión, qué significa tener, digamos, una identidad propia, porque cada pueblo, cada nacionalidad tiene su identidad, tiene sus saberes, tiene distintas costumbres, digamos, incluso desde la misma familia, la forma de vida es distinta. Entonces, desde ese lado se hace, digamos, un trabajo o, digamos, discusiones en las clases de estos temas. Por supuesto, también, digamos, algunas tecnologías. Por el mismo hecho, digamos, de que en la Amazonía, por ejemplo, existe tanta diversidad. Existen los saberes en el ámbito de la medicina. Entonces, que son saberes y que, digamos, están demostrados con la práctica de que muchos, muchos pueden, digamos, sanar algunas enfermedades. Entonces, desde ese lado, este tipo de conocimientos es lo que se está complementando a la educación del Sistema Nacional de Educación. Eso es más bien, digamos, para resumir, digamos, y adicional a ello es la lengua. Bueno, aquí, digamos, desde el modelo del Sistema Intercultural Bilingüe se plantea, primero, por ejemplo, en el año inicial, los dos años iniciales, uno iniciales, dos, tiene que ser la enseñanza 100% en lengua. Pero, obviamente, aquí hay que tener, digamos, una connotación adicional porque ahora no podemos hacerlo una aplicación inmediata. Tiene que ser paulatino. El hecho es que, antes, por ejemplo, teníamos el 80% de los docentes que eran bilingües. Hoy tenemos alrededor del 20%. Entonces, por allí tenemos que empezar con algunas acciones claras, entre ellas para ir paulatinamente generando la aplicación del modelo del Sistema de Educación Bilingüe. Allí es por eso, digamos, a más de los textos que estamos tratando de entregar, es lo que vamos a propender una capacitación a nivel nacional en lengua quichua. Porque, digamos, la mayoría de la población es quichua y es la nacionalidad que más ha tenido pérdida de lengua. Entonces, por allí vamos a empezar. Queremos capacitarles justamente para que se pueda paulatinamente ir aplicando el modelo del Sistema de Educación Bilingüe. Allí, digamos, también nosotros hemos considerado 53 unidades educativas, hemos llamado guardianas de la lengua, justamente donde queremos priorizar, tener como piloto justamente para que se aplique el modelo del Sistema de Educación Bilingüe y empezar a mostrar al país que educación bilingüe también tiene mucho para aportar. En este caso, por ejemplo, le puedo decir el mismo hecho de la lengua. Saber dos lenguas desde la edad temprana facilita que se aprenda la tercera lengua. ¿Por qué? Porque el cerebro se adecua y entonces desde ese lado puede, digamos, aportar. Y existen muchos niños que hablan, por ejemplo, tres lenguas. Por ejemplo, en Santo Domingo lo visitamos conjuntamente con el ministro y palpamos, palpamos niños que hablaban tres lenguas. Entonces, desde ese lado es fundamental, digamos, estos aspectos para que el niño tenga una integralidad del conocimiento. Es decir, nosotros como parte del Sistema de Educación Bilingüe no desconocemos ningún contenido del Sistema Nacional de Educación. Sabemos que el gobierno tiene previsto hacer una inversión importante este año para esta educación. ¿En qué consiste y a qué rubros es que se va a destinar esta inversión? Bueno, desde la planificación que se está desarrollando, digamos, se está visibilizando. El primero, lo que aquí queremos es fundamentalmente buscar tres objetivos. Por un lado, el objetivo es justamente posicionar al Sistema de Educación Bilingüe como una educación de calidad con identidad. El otro, queremos visibilizar la edna de educación y además interculturalizar todo el Sistema Nacional de Educación. Entonces, para fortalecer lo que primero, estamos trabajando en tres aspectos. Calidad, gestión educativa y protección de derechos. Dentro de calidad, justamente, tenemos que contar con textos. La inversión, digamos, una parte de la inversión está justamente para empezar a producir textos. Ilustrarlos, diagramar e imprimir, por supuesto, entregar a todas las unidades educativas. El otro aspecto es la formación, capacitación y acompañamiento pedagógico. Dentro de la formación, debo mencionarlo, al menos en el Sistema de Educación Bilingüe, son más de 800 docentes que son bachilleros. Entonces, necesitamos que los docentes tengan la formación adecuada para responderlo. Digamos, ya en el aspecto de la enseñanza mismo, porque la calidad se genera en la interacción entre el docente y el estudiante. Entonces, vamos a profesionalizar a los docentes en la Universidad Nacional de Educación. Esperamos que el próximo mes se arranque, justamente, en licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe, con 364 docentes. Esperamos, posteriormente, incorporar más docentes para que puedan profesionalizarse. Y la profesionalización va a ser durante dos años y medio, porque, digamos, después de una evaluación que ha hecho la misma Universidad Nacional de Educación, es que la profesionalización puede darse reconociendo los dos primeros años con la experiencia de docente. El otro aspecto, allí mismo, digamos, la capacitación. La capacitación es fundamental, justamente, uno de los aspectos prioritarios es la capacitación en lengua de quichua. Entonces, lo que estamos impulsando es también una parte de inversión allí, para poder movilizar, digamos, a los docentes y como también para movilizar a los formadores, digamos, de esta lengua. Y el acompañamiento pedagógico. Aquí estamos, bueno, primero tenemos un grupo de, ya consolidados de mentores que están haciendo asistencia en algunos circuitos. Entonces, ellos tenemos en Colta, tenemos en Cotacachi y tenemos en Teno, que ya están trabajando, justamente, haciendo el acompañamiento. Es decir, que son compañeros profesionales que van a ver cómo está el docente enseñando a los niños. Entonces, luego de ello, luego de la observancia, se hace una evaluación. Y, por supuesto, se generan recomendaciones y también hace clases demostrativas. Esa es la forma, digamos, como queremos ir impulsando. Adicional a ello, hemos incorporado profesionales también en las zonas para, digamos, profesionales en pedagogía para que puedan hacer este acompañamiento. Queremos que caminemos más rápido. Y, digamos, también tenemos otro grupo que son los equipos técnicos pedagógicos que están en la zona y ellos también lo que impulsan. El otro aspecto es que estamos fomentando, justamente, la lectura. Entonces, dentro de ello, se está asignando una importante inversión para dotar a las unidades educativas con mini bibliotecas. Para los unidocentes y las bidocentes, esperamos al menos entregar un kit de 40 textos para que puedan los niños tener, digamos, libros a la mano y puedan utilizarlos justamente para mejorar la lectura. Y así como también estamos, digamos, en el aspecto de gestión educativa, haciendo realmente un trabajo fundamental para que mejoremos la infraestructura de las unidades educativas. Creo que durante muchos años no se ha hecho una intervención, no se ha hecho mantenimiento en nuestras unidades educativas y allí también tenemos que priorizar. Y también una importantísima cantidad de recursos que vamos a invertir está para mejorar. Desde lo que es nueva infraestructura hasta la nueva infraestructura, tenemos repotenciaciones, tenemos mantenimiento de unidades educativas, dotación de recursos educativos, queremos entregar materiales, digamos, para enseñanza de los niños inicial y va, digamos, por aquí la inversión que se está desarrollando. Y, finalmente, la protección de los derechos. Aquí es fundamental, al menos, que queremos hacer un trabajo de sensibilización con los padres de familia, justamente para que el padre de familia también sea parte del sistema educativo, justamente para poder precautelar los derechos de los niños. Es fundamental mencionarles porque los padres de familia deberían, al momento de que llegue el estudiante, que llegue el niño en la casa, deberían preguntar cómo le fue en la escuela. Y para ello tenemos que capacitar. Y, justamente, desde el Ministerio se están fortaleciendo los DECES, los departamentos de consejería estudiantil, para que, digamos, hagan un trabajo adecuado en el territorio y, por supuesto, tengamos más empoderamiento de los padres. Y, a su vez, de toda la comunidad. Se sabe que, al menos, dentro del territorio del sector rural, en las comunidades indígenas existen autoridades comunitarias que también están, digamos, tan cercanos de las unidades educativas y que, por supuesto, nos podrían aportar. ¿Podemos decir, entonces, que el año 2018 es un año para dar un reimpulso a la educación intercultural y bilingüe en Ecuador? Efectivamente. Vamos a invertir 120 millones en lo que es nueva infraestructura, mantenimiento y también lo que es recursos educativos, equipamiento de las unidades educativas del sistema de educación bilingüe. Muchas gracias, su secretario Pedro Cango, por estas declaraciones para la Agencia Andes. Y, bueno, esperamos haber satisfecho algunas inquietudes a las proyecciones que hay en Ecuador acerca de esta enseñanza intercultural y bilingüe. Muchas gracias. 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 Gracias.